¡Vaya, qué sorpresa! ¿Pero usted a darles la buena noticia de que ellos también van a vivir del dinero de los Lombardos? Yo supongo que también les dijo que fui yo quien insistió con Raquel para que aceptaran. Sí, se los iba a decir en este momento. ¿Tú eres el hermano de Meche? Él es el señor Maximiliano Gabriel. Mañana paso a pagar la cuenta del sanatorio. No hace falta, señor. Meche ya pagó con el dinero que usted le dio cuando se llamaba Roberto Aguirre. ¡Gabell! Así que ya están enterados todos. Eso se lo van a callar, ¿entienden? ¡Se lo van a callar! ¿Dónde está el patrón? ¿Qué patrón? Yo qué sé, ¿dónde está tu patrón? Usted fue el que habló con él y se lo llevó al puerto. Yo no sé nada de eso. Solamente tomé prestado el nombre de Aguirre por unos días para... Pues para hacerle un favor a tu hermano. ¿Usted lo que quería era perjudicar a la señora Raquel? ¿Me perjudicarla yo a Raquel? ¿La he perjudicado, don Daniel? Digo, si su hija ahora está instalada en la casa como doña y señora, ¿a quién se lo debe? ¿Quién fue por usted y por Marta para regresarlos a la casa? Digo, los de ustedes yo también se los arreglé, ¿eh? ¿A quién le he perjudicado? Dígamelo. Al contrario, creo que he sido como una hada madrina para ustedes. Y de ahora en adelante nada le va a faltar. Digo, siempre y cuando se porten bien. Si nos vamos a callar, nos estaremos portando peor. ¿Y tú para qué querés hablar? ¿Para la cárcel junto con tu hermana o qué? Usted también, don Daniel. Usted también. No olvide que tenemos unos asuntos pendientes en Guadalajara. Bueno, yo... Yo creo que no tiene caso preocupar más a Raquel con cosas que ya no tienen importancia. Exactamente, eso es lo que yo digo. Todavía no se me nota, ¿verdad? ¿Cuánto tienes? Cinco meses. Pues para cinco meses estás bastante panzona. No, no es cierto. La verdad, si no me dices que estás embarazada, yo no lo creería. Oye, manita, necesito comprarme ropa. ¿Necesitas? Bueno, quiero. Oye, pero si tienes muchísima ropa y tampoco es bueno abusar. ¿Abusar de quién? Si todo es tuyo. No, no es mío. Es de Antonio. Pues da igual. Marta, ¿tú crees que de verdad ha muerto? Pues, ¿qué quieres que te diga? Desapareció hace casi cuatro meses. Ya no llores, manita. Tienes que resignarte. Pues sí, es muy fácil decirlo, pero... No puedo, Marta, no puedo. Siéntate. Te advierto que si me sigues pidiendo estas cantidades cada mes... ...me vas a dejar en la miseria, ¿eh? No exagentes. Además, no te puedes quejar. Todo ha sido para ti. No solo la fortuna de Antonio, sino su mujer también. ¿Has tenido noticias de Claudio? Ajá. Llamaron de Roma. Bueno, hiciste muy bien en mandarlos a Europa, ¿eh? Camila estaba muy histérica. Sí. Bueno, pues me retiro. Saludos cariñosos a Raquel. Pero muy bien se está portando, Maximiliano. Es, es, es otro de verdad. Tal vez lo que le faltaba era que se le tomara más en cuenta. Antonio lo cohibía demasiado. Sí, sí, puede ser, sí. ¿No ha habido ninguna noticia en la policía que dice? No, nada. Encontraron el departamento de ese Roberto Aguirre que tenía alquilado. Bueno, parece que él también desapareció más o menos en los días que dejamos de ver a Antonio. ¿Y Raquel? ¿Y Raquel? ¿Y tu hijo? Muy atareado con su consultorio. Harto del mugroso pescado. ¿Y qué piensa? ¿A su mujer? A mi mujer y a mi hijo. ¿Tiene un hijo? Todavía no nace. Ah, oiga. ¿Y cuándo cree que va a estar lista esa balsa? En un mes. ¿En un mes? ¿Ya podremos irnos? Sí. Oiga. Ya quedamos que me va a dejar ir, ¿no? Ya le conté todo lo que sabía de don Maximiliano, de don Rodrigo. No te preocupes de eso. Todavía nos podemos ahogar en Antelante. ¿Pero cómo te atreves? Es que te veo tan bella. Raquel, yo te quiero. Estoy desesperado. No seas tan cruel conmigo. Cruel siempre has sido tú que has deshecho mi vida. Y tú la mía. Y tú la mía. Pero podemos nacer nuestras vidas. Ahora estás libre, hija. Y una vez que nazca ese hijo, pues... Jamás me casaré contigo, Maximiliano. Y ni muerta me tendrás, ¿sabes? No, no hay ninguna novedad. Y el señor Claudio aún no regresa de Europa. Bueno, sí hay algo nuevo. El señor Maximiliano me corrió. No. Solo me dijeron que ya no necesitaban de mis servicios. Sí, me liquidaron. ¿Usted no piensa venir? Entiendo. La señora Raquel está bien. No. Le digo que no hay nada. Roberto Aguirre ha desaparecido. Y del señor Antonio... Ni siquiera se ha encontrado el cuento. Esta mañana deposité el dinero en tu cuenta. Vaya. ¿Ya era hora? Ya tengo cuatro meses de estar dando vueltas. Sí, es que antes no pude. Rodrigo me está sacando demasiado. ¿Más que yo? ¿Todo está bien? ¿Hay algún problema? No. Creo que todo está tranquilo. ¿Y la señora Raquel ya se resignó? No, no, pero tarde o temprano tendrá que resignarse. ¿Y qué piensas hacer? ¿Te vas de Acapulco o qué? No lo sé todavía. Raquel. Buenos días. Buenos días. ¿Ya se viene a Sila? No, voy a hacerlo ahora. Perdóname por lo de anoche. Es que... fuese el amor de mi vida y no puedo olvidarlo. Hola, Marta, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Anoche te vi aquí en la casa. ¿Te gustó mi regalo? Tú me lo mandaste, ¿eh? Pero debe de haberte costado un dineral. Para que veas que cuando te dije que iba a ser millonario, no te mentí. Me costó mucho trabajo recibir ese dinero, pero más vale tarde que nunca. Pues sí. ¿Te gustaría que nos viéramos hoy? Sí.